Suratul Masad A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso Tabat yada abilahabin watab Que sean destruidas las manos de Abu Lahab Que él sea destruido De nada le servirán sus riquezas y sus hijos Entrará en el fuego llameante del infierno Y su esposa que portaba espinas Para depositarlas en el camino del profeta Con el fin de herirlo Tendrá en el infierno alrededor de su cuello Una soga hecha con fibras de hojas de palmera Amén 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 Amén